Quiero decir esto y cierro Pongan atención Porque esto me gustaría que se pase completito Que el jugador de cuadro chico Ven mí, ven mí Yo un salvador, un mesías Con Carrasco me potencio como jugador Con Carrasco voy a ganar más plata Voy a comprar un auto Voy a ser un poquito más famoso Encima me va a hacer ganar muchos partidos Y encima todavía me voy a hacer vender En mucha plata y pararme para toda mi vida O parar toda mi falta Es el consciente que tiene el jugador de cuadro chico El jugador de cuadro grande Tiene la fama, tiene la casualidad Como que tiene todo, ¿me entendés? Y no es que no me vean como el salvador Sino que me vean como un buen térmico Pero el subconsciente lo traiciona Entonces no tienen aferrado Esa convicción de que esta es la salvación Ser bueno es paz Yo soy superman Ser malo Chupa la pija ¿Qué pasa? No soy como el increíble jal Que está verde en envidia Y se levanta en su cuello Y se levanta en su cuello No soy como el hombre de piedra No soy como el hombre de piedra Que es su cara dura Ni como el hombre de hielo Que es un techo frío Ni como el capitana Yo soy superman Que no conoce a América Yo soy superman Y me chupa la pija No soy como el hombre nuclear Que ni tan pardo la cara Ni como la nubela Que está buena y es mala No soy como Flash Que siente a mi mente Yo soy superman Yo soy superman Y me chupa la pija Ni yo me la Las cosas que estoy haciendo De repente Ni yo me la Me la respondo